El servicio WINS de lavado de la transmisión automática utiliza la máquina TransServe 2 Plus para lavado y llenado de la transmisión automática y el paquete de dos partes para lavado. Comience por observar la varilla indicadora para determinar el estado de líquido de transmisión, el nivel que alcanza y el tipo al que corresponde. Desconecte un conducto refrigerador adecuado de la transmisión y conecte firmemente los adaptadores WINS y las conexiones para mangueras, chasian rectas o a 90 grados. Conecte el cable de potencia de la máquina a la batería del vehículo. Conecte las dos mangueras auxiliares desde la máquina TransServe 2 Plus a los adaptadores de la manguera. La máquina corrige automáticamente la dirección del caudal, con lo cual no importa en qué dirección está conectada cada manguera auxiliar. Llene la máquina con una cantidad adecuada de líquido de transmisión automática, según se indique en la guía de capacidades. Añada WINS Transmission Flush a través del tubo de la varilla indicadora. Coloque el interruptor en loop. Conecte la manguera de drenaje a la parte posterior de la máquina, con el extremo abierto dentro de un recipiente adecuado para líquido de transmisión. Encienda el vehículo, verifique la existencia de fugas y observe el flujo de líquido de transmisión a través de la máquina. Use el toma muestras conveniente que permite comparar el líquido viejo y el nuevo. Durante el ciclo de lavado, pase lentamente por todas las marchas de la transmisión. Después de aproximadamente 10 minutos, lleve el interruptor a la posición Flush para comenzar el intercambio de líquido de transmisión. El nivel de líquido que observa a través del visor de la máquina descenderá lentamente durante el intercambio. Cuando se ilumina la lámpara indicadora del fin del proceso, el intercambio de líquido de transmisión terminó. Tome una muestra de líquido para compararla con la del líquido usado original. Añada WINS Shuttle Guard por el tubo de la varilla indicadora para obtener más protección del líquido de transmisión nuevo y para controlar que el nivel de líquido sea correcto. Apague completamente el motor del vehículo, quite los adaptadores y reconecte el conducto de refrigeración de la transmisión. Enciende el motor y verifique si hay fugas. La transmisión ya está lista para funcionar sin problemas en la carretera. Gracias al servicio WINS de lavado de la transmisión.